¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nos volviste a invocar seguramente, niña, nada más estás de traviesa, ¿verdad? No, no, ahora sí, en serio, estoy muy preocupada porque el maestro Raga me está de viaje y pues quiero que me ayuden a hacer el problema. Pero encantados de la vida, nada más que avísame, ya se le está haciendo costumbre, nosotros estamos trabajando en la técnica 57 y estamos haciendo cosas muy bonitas e interesantes, pero ¿sabes el susto que nos llevamos ahorita? Yo te vi así como que muy tranquilo, no vi que te asustaras mucho, pero se ve que él es un hombre de temple, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, aquí estamos, este, mírate, entonces te quiero presentar con quién estoy trabajando y qué estamos haciendo. Él se llama José Jesús Bedoya. Bedoya. Y ahorita, pues, ¿sí te puedo decir, Chucho? Sí. Bueno, de todas maneras, aunque no te gustara, te iba a decir así, ¿verdad? Pero, este... Si quieres me voy. Dime, no, 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 maestro, díganme, ¿qué vamos a hacer? Ay, pues, mira, aquí con José Jesús, estábamos trabajando una parte muy bonita que estábamos hablando, ¿sabes de quién estábamos hablando? De un investigador muy famoso y seguramente que tú has escuchado de él y yo espero que todos los que te están siguiendo en este programa también hayan escuchado de él. Mira, te voy a decir aquí, teníamos preparado su nombre, estamos hablando de don Nicola Tesla. Tesla, acércate el micrófono porque ahora como ya no estamos en el salón, ya tenemos que usar micrófono, mano. Entonces, Nicola Tesla, ¿tú has oído alguna vez de Nicola Tesla? Sí, poquito. Claro, me parece bien. Sé quién es, algo así. ¿Sí has oído alguna vez de él? Sí, sé que fue un gran innovador en algo de la electricidad, algo así. Es correcto y a lo mejor nuestro amigo José Jesús nos va a decir un poquito acerca de lo que estábamos aprendiendo de Nicola Tesla. ¿Quién fue Nicola Tesla, mi amigo? Pues fue un inventor que ayudó a fundar nuestra época. Nada más. Gracias a sus inventos son usuarios llagamente con su corriente alterna, su motor eléctrico y otros por ahí. Me cae que sí. ¿Qué estudió? Ya se me está pegando. ¿Qué estudió Nicola Tesla? Ah, Nicola Tesla era un croata. ¿Sabes qué es un croata? No, ¿qué es? No es el que croa. No, ¿no es ese? Es una persona que nació en Croacia. Él nació en Croacia y ¿sabes más o menos en qué año nació Nicola Tesla? Sí. Pues mira, te lo voy a presentar. Aquí están mis juguetitos. Ya sabes que me encantan los juguetitos. Oh, claro que sí. Y a lo mejor hasta pudiéramos acercar para que veas que tenemos cuatro grandes científicos aquí. Y estos cuatro científicos nos van a mostrar grandes de sus avances. En esta mano que tengo aquí, este señor Barbón que tiene una calaverita en la mano. ¿Sabes quién es? ¡Ragan! ¡No! No me fallen, amigote. ¡Ragan! No, ese señor es Charles Darwin. Pero le mandamos un saludo a Ragan. ¿Dónde está Ragan, por cierto? De viaje. ¿En Hong Kong? En Hong Kong, en China, México. Regresa, es que como se teletransporta, va a todos lados. ¿China, México? Debe ser China poblana en todo caso. Ahora sí. Sí, es China Meca, exactamente. No, bueno, pues le mandamos un saludo a donde quiera que se encuentre a Ragan. Pero no, él no es. Este es Darwin. Darwin era un gran personaje de la historia, de la ciencia, pero sobre todo, particularmente de la evolución. Luego le sigue alguien. ¿Sí sabes quién está ahí, mi amigo José? Sí. ¿Quién es? Albert Einstein. Albert Einstein, un alemán famosísimo por muchísimas razones. Algún día platicaremos también de él. Y luego hay otro que tiene una manzana. A ver, tú dime, ¿quién es? A ver, se me falla. ¿Steve Jobs? Bola de inútiles. Claro que no. No es Steve Jobs. Steve Jobs, en todo caso. No, no es. ¿Quién es? ¿No saben quién es? Sí. Se llama, exacto, Isaac. Sir Isaac Newton, por favor. Newton. Sir Isaac Newton era un gran, gran investigador, sobre todo de la física, que vino a transformar el cómo entendemos la vida. Y luego el último que tenemos ahí, que tiene así como si fuera una pelotita y una varita. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Saben quién es Edgar Allan Poe? ¿Sabes quién es, señor amigo José? Sí. ¿Quién es? Nikola Tesla. Nikola Tesla. Exactamente, Nikola Tesla. Y yo quisiera preguntarte, queridísima Citlaly. Claro que sí. ¿Qué tan importante será Tesla que está en este set con cuatro, o son cuatro de los científicos más importantes de la historia? Darwin transformó la manera en que entendemos la evolución de los seres vivos y modificó el conocimiento humano. Newton, no se diga, transformó las leyes de la naturaleza y explicó cómo se entendía el mundo desde su tiempo para acá. Es una cosa distinta. Y Einstein, pues transformó las leyes de Newton. A todo el mundo les dijo, señores, lo que Newton dijo, ¿qué creen? No está tan cierto. Y luego está Tesla. Entonces es uno de los cuatro grandes. Fíjate qué interesante es esto. Vamos a decirles por qué se considera que Tesla es uno de los grandes. Y a José de Jesús nos había dicho que ha hecho algunos inventos. Él era un gran científico que nació, les digo, allá en Europa. Y después se trasladó a los Estados Unidos. E inventó, entre otras cosas, fíjate, este símbolo, ¿sabes de qué es? ¿Álgebra? No. Ah, ya sé qué es. ¿Qué es? Rayos X. Exactamente, los rayos X. Resulta que, Nikola Tesla, ¿tú te sabes la historia o sabes al respecto algo, mi querido José? A ver, cuéntanos, por favor. Nikola Tesla, como cualquiera, empezó a trabajar. Sí. Pero él tenía un poquito más de interés por la electricidad, saber sus propiedades, en qué usos, qué podía usarse aparte de normalmente encendernos un simple foquito. Es correcto. Y además este señor llegó a entender la electricidad como nadie más en la historia lo había hecho hasta entonces. Él descubrió que había unos rayos invisibles que lograban penetrar la carne y que podían atravesar los cuerpos. Y no nada más los cuerpos de los seres vivos, sino también algunos otros cuerpos. Nada más que él no siguió con sus investigaciones y después el descubrimiento de los rayos X no se le adjudicó a él, sino se le adjudicó a otra persona, a Rothen. Entonces ahora se establece que él, William Rothen, es el que hizo los rayos X. Sin embargo, sí hay evidencias de que Tesla la hizo antes, ¿verdad? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún otro invento que te acuerdas de Tesla? Pues también, a leer sobre historias sobre su motor eléctrico, cuando trabajaba con este, cuando estaba empleando en otros trabajadores. Sí. En una entierra dibujó el motor eléctrico. Es correcto. Él hizo un gran avance con respecto al motor eléctrico. Pero además hizo esto, la bobina de Tesla. Y esa es la razón por la que estábamos aquí reunidos el día de hoy, estábamos platicando, José Jesús y yo. Estábamos hablando porque, ¿qué crees? Este muchacho que tenemos aquí es un gran inventor también. Él está en el camino de la invención. Tesla sí fue un fuera de serie porque desde muy niño, él lograba entender la electricidad, hacía experimentos y se andaba buscando cómo hacer juguetes para divertirse. Las matemáticas se le daban de una manera muy fácil, así como tú comprenderás. Ajá. Exactamente. Y entonces, él que es un gran muchacho. Perfecto. ¿Cuántos años tienes, amigo? Catorce. Catorce años y él está en la Escuela Secundaria de Técnica número... Cincuenta y siete. Cincuenta y siete. Entonces, nos han dicho que él, dentro de todas sus habilidades, le encanta construir aparatos. Perfecto. Sí, verás que sí. Y entonces, ahorita estábamos viendo justamente que él construyó una réplica de la bobina de Tesla, ¿verdad? Sí. A ver, ¿por qué no nos explicas entonces cómo fue que la hiciste y cómo es que funciona esta bobina? ¿Qué te parece, mi querido José? Bueno, primero, estaba investigando sobre puestos electrónicos e internet. Estaba buscando algo interesante cuando me encontré con la bobina Tesla. Sí, vi. Empecé a ver videos, investigar, hasta en que por fin encontré información con qué construirla. Y cuando se me presentó el proyecto, que en la escuela podemos hacer un proyecto al final del año, fue donde aproveché por tener para construirla. Yo y mi papá fuimos por mis cosas, todo, y fue cuando me puse a trabajar. Empezar, lo más complicado fue conseguir nuestro transformador, que es el más común. Es muy diferente porque normalmente los transformadores reducen la energía y este más bien la aumenta. Este la aumenta de 127.500. Fíjate, no más de 127 volts, que es el voltaje que tenemos en las casas, la habitación, en donde si tú sin querer tocas la toma corriente, entonces te da una descarga. ¿Te has dado alguna vez una descarga eléctrica? Sí, una vez cuando fui a una feria, estaba lloviendo, pise un cable y si no fue por mis amigos, me había quedado pégala. ¿Qué sentido? Como que bailar un breakdance o algo así. Bueno, pues esos son 120 volts. Ahora imagínate, la salida de este es de 1500 volts. Tengo una duda. ¿Una? Entonces, bueno, sí, por lo mientras. Entonces quiere decir que esto se dedica a hacer, este, ¿cómo se dice? No. Provoca grandes aumentos de energía y esto equivale a que hace, este, pues no es un corto. Vamos a darle cuerda a ver si se me va. Sí, por favor. Se me va, se me va. A ver, trata de explicarle, ¿ya entendiste la duda de tu compañera? ¿Qué es lo que produce esto? A ver. Bueno, esto produce unas ondas eléctricas como la de la, una antena de radio, pero esta avienta los electrones, pero que no con lámparas florecen, desencienan. Sí. Y funciona a la base del transformador que les expliqué, un explosor por la que pasa la energía, un capacitor, la bobina primera y secundaria. Como podemos ver muy bien su funcionamiento, explicar muy bien su funcionamiento como, no sé, la antena de radio sea un teléfono. Bueno, digamos que la antena de radio es la de la bobina y el celular es la lámpara. Esto emite las señales y cuando llega a la lámpara se enciende, es como si fuera un mensaje que llega al celular. Perfecto. O sea, en pocas palabras, este transformador lo que hace es recibir una corriente que efectivamente tienes razón, no es tan alta, que si es fuerte, y la multiplica. Ah, y lo recomendable entonces es ir poco a poco para después ir aumentando una descarga, tener un equilibrio. En este caso necesitas una salida de alto voltaje, por eso se pone una de 1500 volts, la salida de 1500 volts. Ok. Nada más que hay que ponerle ahí peligro, peligro, peligro. Por eso dice aquí, advertencia. Porque un pequeño chispazo puede dañar el transformador. No. No va a ser a ti el que va a dañar. Sí. Ah, ¿sí? Más bien te va a prender así los pelos. Me está empezando a gustar, me está empezando a gustar. Sí, te está interesando. Ahorita le vas a meter la mano para que veas lo que es bueno. Pues entonces esta salida lo que está haciendo es alimentar esta bobina. ¿Qué es una bobina? ¿Sabes lo que es una bobina? No. ¿No? Tú explícale qué es una bobina. Sí, qué es una bobina. Es un enrollamiento de alambre sobre un objeto provocando un campo magnético. ¿Te quedó claro? Pues sí. Ajá, yo sé que sí. Mira, lo que está haciendo aquí esta es la bobina. La bobina en este caso está representada por una botella de plástico. Perfecto. Es una botella de plástico de una capacidad de un litro aproximadamente. Sí. Y lo que hizo él fue enrollar todo esto que ves aquí, todo esto, es un cable que se llama alambre. Alambre magneto. Magneto. Y entonces él compró, ¿sabes que no? Es tanta, es la cantidad es tanta que no se compra por metros, se compra por kilos. Ah, caray. Y entonces él compró, ¿cuánto compraste? Un kilo. Un kilo y le envolvió. 500 gramos. Medio kilo. Tengo una duda. ¿Otra? Una vez desarmé una televisión y, no, sí, de verdad, era de las clases y tenía bobinas chiquitas. ¿Esas son bobinas chiquitas? Sí, sí, sí. Están enrolladas. Sí, sí, sí. Y eso es lo que permite que... Hay alto voltaje ahí adentro, ¿sabes por qué dice ahí no levante la tapa, no abra la televisión? Ah, no. Porque el cinescopio tiene alto voltaje, niña, entonces no abran las televisiones, no hagan eso porque esa señorita de milagro no se dio una descarga eléctrica. Pero bueno, entonces esta es en sí la bobina de Tesla. Es un embobinado muy, muy, muy estrecho. Fíjate cuántas vueltas, cientos de vueltas alrededor de esto. Lo que pasa es que la corriente eléctrica tiene una peculiaridad. ¿Qué pasa cuando pasa una corriente eléctrica por el embobinado? A ver, cuéntanos. Produce un campo magnético, lo magnifica. Exactamente. Entonces, se dio cuenta Tesla que la corriente eléctrica generaba un campo magnético. O sea, cada vez que tú ves un cable, cuando ven ustedes un cable, alrededor de ese cable está generándose un campo magnético. Es decir, si le acercas una brújula, ¿qué le pasa a la brújula? Se altera su dirección. Se altera su dirección porque hay un campo magnético. Es más, si has visto que hay algunas puertas que se abren de lejos con un botoncito, se... Sí, sí, sí. ¿No? Es un electroimán. Ah, perfecto. Bueno, pues entonces hay muchas aplicaciones en este asunto, pero él se dio cuenta que la corriente eléctrica generaba alrededor un campo magnético. Pero ese campo magnético, ¿lo podemos ver? Sí. ¿Cómo lo vemos? A ver. Es lo que funciona, me parece un vector Tesla, la bobina Tesla. Esto implifica la energía a tal grado que la lanza, no sé, poner como un ejemplo, una manguera con agua. Digamos que el agua es la corriente y la manguera es del alambre. Va dando vuelta, dando vuelta. Si se le sube mucho la llave, va a salir disparada. Pero si le ponemos, no sé, el dedo, se ve como empieza a salir un poquito más fuerte. Es lo que hace la bobina. La empieza a disparar a una gran cantidad para que se pueda ver. Se concentra. O sea que esto se puede utilizar, por ejemplo, en producciones de teatro, cine. Sí, claro. Sí, como, no sé, películas de terror o de cierta ficción. Fíjate que sí. Y entonces, aquí lo más interesante es que entra la corriente, atraviesa el conductor, genera un campo magnético y ese campo magnético hace que haya destellos. Pueden ser chispas o pueden ser rayitos o incluso puede llegar a encender una lámpara fluorescente. De hecho, Tesla fue de los primeros que inventaron las lámparas fluorescentes. Ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de la vida de este señor que es maravilloso. Pero aquí lo que estamos hablando es el invento, el desarrollo que hizo José Jesús Conrad tomando en cuenta la bobina de Tesla. Oye, ahorita que estábamos ahí en la escuela trabajando antes de que fuéramos brutalmente atraídos hacia acá, estábamos platicando de cómo fue que te salió la idea, cómo te surgió la idea de hacer una bobina de Tesla. Estábamos trabajando, me acuerdo que estaba en segundo grado el maestro de física, nos enseñó un... ¿Cómo se llama tu maestro de física? Mauricio. Mauricio, un saludo al maestro Mauricio, por favor. Aquí está el maestro Mauricio, además. Maestros necesitamos para desarrollar a los alumnos. Me acuerdo que sacó un aparato de laboratorio en el que le daba vueltas y se sacaban unas chispitas por unas bolitas. Y fue cuando me empecé a investigar. Me acordé de que el maestro de licencianos había dejado un proyecto libre. Pensé que haría ese, investigué en internet, pero no encontré el nombre. Pero peculiarmente había aparecido algo llamado la bobina Tesla. Vi un video en YouTube, lo metí y vi este experimento. Fíjate nada más, esto está interesantísimo. Porque los jovencitos ahora tienen a su alcance muchísima información. Bueno, los jovencitos y los grandecitos, todos tenemos información. Meterse a internet no es nada más lo que muchos imaginan, que es hacer mal uso de la red. Hay cosas maravillosas como este muchacho que entra, ve una bobina de Tesla allí y dice, yo la podré hacer y qué crees, sí la hizo, ¿verdad? El uso de las tics. El uso de las tics para fomentar la creatividad y la inventiva. ¿O no es cierto mi amigo José? Sí. Y luego, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Viste cómo eran los materiales o cómo estuvo? No, pero envié el video y me dediqué solamente a investigar dónde conseguí los materiales. Busqué por varias páginas de escuelas y eso, hasta que por fin encontré los materiales exactos. Se le di la lista de mi papá, esperamos ya que fuéramos hasta el último maestro y fue cuando le dije, ya hay que ir por las cosas. Le voy a poner a trabajar. Reuní las cosas y me puse a trabajar. Mamá, yo me acuerdo que me pasé hasta la noche taladrando solamente en la madera porque yo ya quería terminarla. En el taller llegué igual, no quería descansar hasta terminarla. Hasta que en una semana, por fin, ya estaba funcionando, más o menos, pero funcionaba. Más o menos, pero funcionaba. ¿Pero te das cuenta? Sí, la constancia y la dedicación y la pasión que le ponen a sus cosas. Exactamente. Y así era Tesla. Tesla era un hombre que estaba dedicado a sus investigaciones y se la pasaba todo el tiempo trabajando. Claro que también tenía vida, una vida social. La vida de Tesla fue muy injusta, te voy a decir. No sé si saben ustedes, pero cuando Tesla llega a América, él llega buscando a Edison, otro grande de todos los tiempos. Edison. Edison, entre otras cosas, inventó el foco. Esta bombilla que ves aquí, este foco, lo voy a quitar un poquito. Este foco incandescente como lo conocemos hoy, fue invento de Tomás Alba Edison. Un grandioso de todos los tiempos también, que llevó a la tecnología a niveles insospechados. Edison, por ejemplo, empezó a estudiar, pero nunca pudo terminar una carrera universitaria. Y no la necesitó porque gracias a sus inventos se logró hacer muchísimas cosas. Edison desarrolla el bulbo, este foco. Y por primera vez, a inicios del siglo XX, se logra iluminar una calle en Nueva York. Antes la luz eléctrica no existía. Antes había lámparas de gas y de velas. Pero entonces, si te acuerdas esas imágenes en las que las personas iban de esquina en esquina prendiendo unas lámparas. Bueno, cuando llegó Edison, se acabó porque él comenzó a electrificar primero a Nueva York y después al mundo. Sin embargo, Edison tenía varias peculiaridades, ciertos defectillos. Nadie es perfecto. Entonces llegó Tesla, comenzó a trabajar con él. Y Tesla, que era un brillantísimo genio también, comenzó a decirle cómo mejorar las cosas a Edison. Y Edison estuvo feliz o no se puso feliz. Sí. Se estuvo feliz. ¿Y luego qué hizo cuando se puso feliz? Pues no se puso tan contento. ¿Por qué? Realmente sintió como que era la oportunidad de aprovecharse de los experimentos de Tesla. Ah, qué amigo. Entonces le quitó las ideas a Tesla y dicen que hasta le quedó a deber muchísimo dinero. Eso sí que es cierto. ¿Verdad? Le prometió a Tesla, hazme tantas patentes que puedas y yo te da esta cantidad. Pero dijo, no le cumplió dinero, dice, acostúmbrate, aquí es la vida, sí. Ah, sí es la vida, ¿tú crees? Nada más porque venía de fuera. Yo nunca te voy a hacer eso, ¿eh? Todo, todo. Tú invéntalo. Tú invéntalo y nos repartimos la dinero. Me parece una muy buena decisión, muy justa, muy justa. Tú inventa y yo cobro. Pero mita y mita para que no... Sí, claro. Está bien, vas bien, vas bien, vas bien. Bueno, pues entonces Edison desanimó mucho a Tesla porque él dijo, si así es la vida en América, yo no quiero saber nada. Y se fue. Te voy a explicar una razón porque Edison trabajaba, esto es Tesla, ya hablamos de Tesla, ya hablamos de sus rayos X, ya hablamos un poquito de la boina de Tesla, y ahora ya vimos que Edison trabajaba en ese tiempo con una cosa que se llama corriente directa. ¿Tú sabes lo que es la corriente directa, mi querido? Sí. ¿Qué es la corriente directa? Ayúdanos. Es como la que se usa en las baterías, está conectada directamente a los aparatos. Acércate al micrófono porque no te escucha. Está conectada directamente a los aparatos, como las baterías. Es correcto. Es la corriente directa. Corriente directa, pero Tesla, y fíjate, el problema de la corriente directa es que se necesita muchísimo voltaje para tener poquita corriente. Entonces, consumía muchísima energía para poder iluminar tal vez una cuadra, un bloque, una cuadra, no más. Entonces Tesla le dijo a Edison, no señor, su corriente directa está mal. ¡Tache! Sí. Nosotros no estábamos de acuerdo con la corriente directa, y entonces él inventó otro concepto. ¿Te acuerdas cuál fue el concepto de Tesla? ¿Cuál? La corriente alterna. La corriente alterna. A ver, ¿tú sabes lo que es la corriente alterna? Sí. A ver, cuéntanos. Es la corriente que usamos hoy en día, caluminar focos, nuestras avenidas, metros, y poner un ejemplo, digamos que la corriente directa era como una bicicleta, va y regresa, va y regresa, va y regresa, a no, va hacia adelante y regresa hacia atrás. La corriente directa avanza hasta donde le llega la potencia y luego... Otro generador la aumenta, se acaba. Ok. Pero la corriente alterna va hacia adelante, hacia atrás, así llega un generador y regresa, otra vez regresa, así va, vive y regresa. Exacto. Entonces Tesla descubrió que para poder hacer que llegara a lugares muy lejanos de electricidad, había que poner un sistema de transformadores. Ok. ¿Sí has oído alguna vez cerca de tu casa que se tome el transformador? Sí, un buen de veces. Un buen de veces. Bueno, pues resulta que esos transformadores lo que están haciendo es volver a, digamos, empujar la corriente de modo que llegue a todos por igual. Sí. Pero eso fue la corriente alterna. Claro que Edison era un hombre tan poderoso que ¿qué le hizo a Tesla con sus ideas? ¿Tú sabes, te acuerdas qué le hizo? Yo te sé que a varias se las robó. Sí. Se las distribuyó a él. Sí. Y cuando se fue Tesla de la Edison Company, entonces se unió a Westinghouse, que es otro grande de la empresa. Pero entonces Edison con todo su poder político logró bloquear a todo el trabajo de Tesla. Entonces nadie lo quería contratar, nadie quería saber de él, nadie creyó en la corriente alterna, todo el mundo quería seguir con Edison. Pero hay que decir, ahorita estoy hablando, quizás poniendo a Edison en una categoría distinta a la que realmente debe tener. Edison era uno de los verdaderamente grandes también. Algún día prometo que te platicaré sobre la vida de Edison. Pero también tiene esta parte de su vida, que no ayudó mucho a Tesla. Entonces Tesla se fue y comenzó a generar proyectos por sí mismo, convenció a Westinghouse y lograron hacer un gran proyecto de energía alternativa, alterna. Y generó muchísimos productos muy lindos. Tesla finalmente, ¿cómo terminó su vida? ¿Tú te acuerdas? Sí, pobre, abandonado, viendo cómo el mundo que había ayudado a crear lo estaba abandonando. Sí, lamentablemente, sí. Él, te digo que hizo muchos descubrimientos, pero no se los adjudicaron. Y pues Edison lo maltrató y luego fue con Westinghouse. Y luego él era pacifista. El poco dinero que logró juntar, de pronto dijo, vamos a tratar de solucionar esto de las guerras. Y entonces diseñó un sistema para detener a los aviones enemigos sin tener que disparar una sola bala y sin que muriera ningún soldado aliado. ¿Y cómo fue eso? Es bien padre, porque él decía que tenía que haber una serie de partículas, como un cañón, que lanzara partículas y se expandieran así en el aire. Y todos los aviones enemigos que vinieran se enfrentaran con esas partículas invisibles y... Como las películas, ¿no? Tentas como otra Dimension. Ándale, pues no estaba tan perdido, porque ahora últimamente hubo un proyecto que se llamaba La Guerra de las Galaxias, Star Wars, que buscaba ese tipo de soluciones. Él inventó, él trató de sacar adelante con ese proyecto, pero pues no le dio muy buen resultado y entonces ocupó todo su dinero y terminó en la pobreza más espantosa. Un inventor de la categoría de Nikola Tesla, desafortunadamente el mundo no le dio el reconocimiento que se merecía y terminó muy mal. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué opinas? Muy mal. No merecía eso. No merecía eso. Sin embargo, bueno, la ciencia y la tecnología no están separadas de la política y de la economía y de muchas otras ciencias. Entonces tenemos que aprender de todo para poder sobrevivir mejor en este mundo que tenemos. ¿No crees, mi querido José Jesús? Sí. ¿Por qué no nos dices entonces? Tenemos un problema aquí, pues como nos transportaste, no tenemos energía suficiente para echar a andar este aparato maravilloso. Pero ya estábamos viendo que sí funcionaba, incluso hasta lo grabamos, ¿verdad? Sí. Seguramente vamos a tener la posibilidad de ver un video en el que se puede percibir el funcionamiento de este aparato, ¿no? Entonces aquí estos magos de la producción. Una, dos, tres. Bueno, ahora voy a poner el funcionamiento de la bobina con este tablero. Con este tablero controlo la corriente que parece la bobina para evitar accidentes y verificar que todo esté bien. Con estos dos botones conecto la corriente. Aquí me indica que hay corriente. Cuando este foco se apague, se pone en vez de indicar que la bobina ya está empezando a funcionar. Ahora lo que voy a hacer es a continuación. Aquí se nota la energía, como va pasando a través del explosor, que va a ser la bobina, que alrededor se ve una serie de rayos, para los pacientes que hacen fuerza. Y aquí se ven las ruedas de un extremito a través del foco. El vidrio, como usted dice, es un sistema de vacío, es una que hacerse los rayos que vean en una forma visible, y solo se les puede estar arrojados. Y eso es un video, se puede ver como la corriente para hacer un video. Y se ve que sin conectar el canapá de fluorescente, está encendida en la polo de la pilar. Y la que está en el canapá de fluorescente, se verá el canapá de fluorescente, no pase la televisión. La tapana. Se ve que mi dedo, que tiene como tres cores, que es lo que está pasando, a todo momento el cubo va a salir a mi cuerpo. Como usted dice, el cuerpo es un buen historio, también lo previsto. Y va a comer mi dedo, también va a salir bajando la corriente. Y se lo llevo, y ahora la forma que sale a recibir. Que se ve que alrededor de la unión secundaria, está pasando a tener la acción a la primaria. Es porque la corriente que está pasando por el explotor, da la vuelta para simplificar la puesta de la unión secundaria. Es como mencionar el ángel, como dice el programa, o el programa de televisión, o el celular, en mente los electrones, al verlo de todos los procesos. Se ve que cuando vele cercano, la lámpara fluorescente va a ser mismo. Entre más está cerca, más incende. Y como nota que sigue cerca, se nota a ver como los electrones, una energía que provoca al explotor. Y el transformador, se nota que es una puesta muy grande para lograr ser visible, con menos rayos, una tormenta eléctrica. Se puede notar aquí como la corriente se dirige hacia mí, de donde lo mueve. Como el cuerpo es una forma de conducción, también la corriente va a ser puesto al pie. El objeto que está productor, la bobina actualmente se indica la llena que la sella. No es como esto simplemente seca. No es como esto. No es como esto. No es como esto. en mitad de cable. Pero estaba como su tecnología muy adelantada a su época, así que les dieron como locos. Parió sin discusiones fundamentales, hicieron carcelar su proyecto, se lograron carcelar su proyecto, que era construir una bobina gigantesca con la que lograría lograr todos los estados. Fue carcelada y la torre se derrumbó. Luego la de Tela fue tachada como loco. Murió en un hotel en el que volvieron de soledad y todos sus experimentos e inventos pasaron a ser resguardados por el gobierno de Estados Unidos. En ese momento estaban sobre la Segunda Guerra Mundial y pensaron que esta tecnología podría ser muy peligrosa que exterminaran manos nazis. Porque ni solo este nazo no se reprodujo este elemento, sino también lo reprodujo como una forma de arma. Un arma que se le llamó, bueno, que no lo fueron muy exactamente de su nombre, pero funcionaba en una base de la bobina que aventaba la energía emitida de una forma tan fuerte y se quedaba capaz de derribar cualquier nave de vida. Y se llamaba, aunque me acuerdo, se llamaba bola mortal. Lanzaba como este rayo que se vio por a través de este, pero más fuerte. Están capaces de destruir todo lo que se encontraba en su camino. Así que el gobierno, al temer que no se cayera en nazis, escondieron todos sus inventos y muy pocos se han logrado rescatar como la bobina. Los que eran peligrosos para la humanidad, pues fueron totalmente resguardados, totalmente hasta destruidos. Ahorita no se sabe. También al ser agradece la corriente alternativa que ahorita usamos, los motores eléctricos también invitó y el primer control remoto a base de una batería lleno de alambre, logró de hacerlo. Desde chico él siempre se estiró por cualquier cosa, él lograba imaginarse cómo podría ser de alguna forma de máquina, para el bien de la humanidad. Y tuvo varias, tuvo tal famosidad que también, lo mismo de que sus inventos lo empezó a hacer en vida contra otros científicos. Vamos a dar, tal como se les llama. Pues ya regresamos. Seguramente en sus escuelas y donde nos están recibiendo han de haber visto cómo es que esta bobina lograba encender un tubo fluorescente. Es algo verdaderamente maravilloso. Aquí vamos a hacer un intento. ¿Qué te parece mi querido José Jesús? ¿Qué te parece? Si hacemos un intento, aunque es poca la energía que vamos a poder concentrar, pero algo vamos a tratar de hacer. A ver, ¿por qué no nos explicas y lo hacemos aquí? Sí. Bueno, primero voy a encender esto para hacer que empiece a pasar la corriente. Correcto. Y ahora cuando se ponga este mero, me parece que va a estar funcionando, pero no se va a notar mucho su funcionamiento. ¿Puedo usar esto para que lo vean? Vamos a ver, vamos a ver. Sí. Yo te lo agarro. Él hizo un sistema de interruptores de seguridad para avisarle a las personas que aguas con la corriente, con el alto voltaje. Entonces él puso un par de interruptores previos para luego el switch original. Entonces, bueno, vamos a activar el switch, que como ustedes ven, tiene color verde, para poder decir que ya está en operación. Si ustedes alcanzan a ver, no está tocando el tubo fluorescente, no toca ninguna parte metálica. Nada más es la salida de energía que está activando el tubo. Se van a sentir los rayos. No, 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 no. Déjenlo poner como estaba antes, como lo tenían. A ver, vamos a ver. Sí. Ahí está. Agárrenlo. Ahora vamos a sujetarlo aquí para que vean cómo acercándolo. Se van a sentir los toques. Aquí, por ejemplo, no está encendido el ojo de la luz fluorescente. Sí. ¡Ah! Ya lo empiezo a ver. Se ve bien bonito así, morado, ¿no? Comienzo a acercarlo. Comienzo a acercarlo. Ahorita se va a encender. Más, más. Oh, sí. Parece magia, pero no es magia, es ciencia. Y vean el foco. Oh, ya. Acércalo. El micrófono acércalo. No. Que no es magia, esto es ciencia. Lo que estamos viendo ahorita entonces es cómo la bobina de Tesla está generando energía. Y como les decía, sin necesidad de tocar, sin necesidad de tocar, está generando energía. El foco ya lo vieron, close up, y están viendo cómo están desprendiendo gases. Adentro del foco hay unos gases que generan plasma. Lo que están viendo ahorita ahí adentro es el plasma incendiado y por eso es que se ve de esta manera. Esos rayitos dentro del foco. Él puede acercar el dedo y vean cómo hace una atracción. ¡Bien! Vamos a darle un aplauso a este muchacho. Maestro, una pregunta. Y va aumentando la energía, ¿no? Conforme al tiempo. No. ¿Por qué se va viendo más morado? A ver, contézale. Ajá. Es por... Por la luz normalmente o por cómo se va moviendo esto. Esto lo acercas y esto... Las partículas que estaban aquí se están desviando hasta la lámpara. Ah, ok. Por eso es normalmente siempre cuando acercas una lámpara o algo piensas que a lo mejor está diminuiendo energía. Pero no, las moléculas se están ido para otro lado. Este micrófono está en acción. Ah, perfecto. Mil gracias. Es que teníamos también, comprendan, que esto está generando un campo electromagnético muy fuerte y entonces los dispositivos inalámbricos, pues por supuesto que resienten la interferencia. Entonces este micrófono particularmente estaba afuera. Pero ya que lo apagó, entonces regresamos a la normalidad. ¿Ya vieron qué bonito es esto? Este muchacho, por eso es que es especial, porque realmente está haciendo cosas fuera de lo común, fuera de lo ordinario. Entonces, no sé si... Tenemos algunos papelitos que me gustaría leerles a los que están participando gracias al chat. Tenemos escuelas que están conectadas y está también York, está Rosy, Dalia García Márquez, Ángeles 30. Está la técnica 7, Aleo, 32, 97, 51, 55, 56, la 57. Mándale un saludo a tu escuela, te están recibiendo. Le mando saludos a, si está mi maestro de química también y a todos mis compañeros. ¿Qué te llamas tu maestro de química? Ahorita como me fallo un poquito. El maestro de química. Saludos a todos los maestros de química de la 7, 57. ¿Cómo se llama el maestro Efraín? Efraín, el maestro Efraín. Un saludo al maestro Efraín. ¿Quién más? A todos mis compañeros que siempre me han apoyado en todo. Sí. Le mando un saludo a mi amiga Cintia Yeico, que ellas son las que más me apoyan. ¡Eh! Cintia Yeico, no se ponga celosa, usted se tranquila. Son amigos, son amigos nada más, ¿verdad? Ok, pues un saludo a todos y sigan apoyando a este muchacho que es un joven talento de la técnica 57. Está la 60, la 53, la 61, 69, 75, 98, 77, 63, 78, 26, 115, 62, 12, 120, 9, 68 y 101. Son de las que tenemos ahorita noticia, aunque sé que se están incorporando cada vez más. Dice, es un programa distinto e interesante. Felicidades, Técnica 60, gracias a ustedes que nos reciben. Dalia García Márquez. ¡Wow! ¡Qué buen programa! Mira, ya está el ladrón. No te preocupes, Dalia, estaremos haciendo más programas de este tipo y gracias por tu comentario. ¿Este invento funcionó con el cinematógrafo también? No. Este particularmente no. El cinematógrafo es poner en movimiento las fotografías. Lo que pasa es que Edison, el cinematógrafo es de Edison, no es de Tesla. Entonces, Edison inventó el fonógrafo, el poder hacer que un aparato emitiera sonido. Y después del fonógrafo, sí el cinematógrafo. Entonces, es diferente el principio. ¿Por qué Edison estuvo también involucrado en la guerra de patentes con los hermanos Lumière? Sí, lo que pasa es que Edison rompió todos los récords de patentes. Él llegó a patentar más de mil inventos. Más de mil inventos. Entonces, les digo, les prometo que hablaremos de Edison pronto para que veamos sobre... Pero ahorita estamos hablando de Tesla. Ahorita que estás hablando de las patentes, a lo mejor sí son mil patentes, pero lo ponen como el G-T-King, digamos, 100 de él y las otras 900 robadas. No, 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 no. Eso sí es cierto. No sabemos, a lo mejor sí, puede ser que algunas, pero lo que pasa es que Edison, les repito, es un hombre controversial. Hablaríamos de Edison en otra ocasión. Ahorita estamos hablando de Nikola Tesla. Y no hay que robarle, imagínate que también en este programa... No, pero maestro, sería bueno un debate, ¿no? Así como él piensa, lo contrario y debatir, a ver quién tiene la razón. Los fundamentos. Si tú fueras Tesla y hubieras estado toda tu vida bajo el yugo de Edison, ¿te gustaría que también en este programa habláramos más de Edison? No, no, hay que hablar de Tesla. Hay que darle honor a quien honor merece. Después hablamos de Edison. Y es que mira, Edison patentó la bombilla de luz. Habrá hecho experimentos antes, pero se quemaban los filamentos. Así que Edison lo mejoró y lo patentó. Sí, realmente... Ese sí es de él. Sí, es de él. Y hay que hablar mucho de la bombilla. Efectivamente, hasta que encontró el carbón. El carbón fue el filamento con el que finalmente prendió. Pero repito, está bien, hay dudas y hay que leerlas. Pero vamos hablando de Tesla. ¿Qué tan difícil es armar esta bobina? A ver, tú dime, ¿qué tan difícil fue? Pues para mí no se me costó nada. Antes de que empecé a construir, antes del fin del mes, antes, tiempo atrás, unos meses, me pasé estudiando una libretita que por allá tienen. Que me la pasé estudiando, repasando cada instrucción hasta que me la quedara bien en mi cabeza. ¿Dónde iba? ¿Cada tornillo? ¿Cada cable? ¿Todo? Técnicamente, cuando estaba en mi taller, ningún maestro me vio viendo ningún instructivo. Yo la estaba armando solamente ahí, sin ningún instructivo, sin ayuda. La estaba armando. Yo estaba así cuando tenía una falla o algo, recubría a mi maestro de física o electricidad, para decirme esto, tal vez mejor esto falla o así. Pero la forma de armarla, ensamblarla, no recurría a nada, a ningún instructivo o nada. Entonces, nos está diciendo que no es tan difícil armar esta bobina. Entonces, puede decir que los que nos están recibiendo sientan el impulso y quisieran armar una de ellas. Yo creo que deberíamos decirle a Ragram que él, dentro de todas sus maravillosas cosas, presente una bobina que él hizo. Él hizo una bobina, nada más que yo creo que es muy humilde y no ha querido mostrárselas. Pero seguramente que sí. Ahorita vamos a ver si la podemos presentar. ¿Qué te parece? ¿Es muy caro realizar este experimento? ¿Cuánto te costó más o menos hacer esto? Pues hicimos algo de bien, papá, y nos salió más o menos entre 300 o 400 pesos. 400 pesos, sobre todo el transformador. El transformador, lo tuvimos que mandar armar. El transformador es, no es fácil conseguir transformadores de alta voltaje. Y pues mira, qué padre que tienes, ahora sí que qué padre, que tienes ese padre, que puede decir, vamos a meterle dinero para que haga una cosa así su hijo, ¿no? Ahorita vamos a platicar con su papá, pero felicidades de antemano. Bueno, ¿ya había algún invento anterior al de Edison sobre el foco? No. No, sí, claro que sí, había intentos, claro que sí, pero Edison lo mejoró. Sobre todo Edison hizo que fuera, que el cable de la resistencia pasara en un ambiente sellado. Eso fue parte de su éxito, pero les repito, hablaremos de Edison, por supuesto. Ser constante en la creación es signo de efectividad en la razón de ser. Técnica 77. Voy de nuevo porque esto merece que lo lea una vez más. Ser constante en la creación es signo de efectividad en la razón de ser. Mira qué bonito mensaje te mandó la técnica 77. Que hay que ser constante, creando cosas. Y es que yo, de todo armo, yo tengo unos, sí conoce los bloques Lego, ¿no? Claro que los conozco. Mi mamá siempre me ve, siempre me ve, no me gusta, me gusta, cuando estoy aburrido me gusta armar cosas, no quedarme así sin hacer nada. ¿Viste? Bien, entonces ya, perdón. ¿Tú qué haces cuando estás aburrida? Lo contrario, pa. No, no, trata de mejorar las líneas para que, pues, aunque sea bloques Lego, por favor. También para inspirarme, luego veo, mi papá me ve películas viendo Razzies sobre robots, Transformers, etc. Todas esas películas me encantan por, ¿cómo son? Yo tengo una duda. A ver, ¿tú qué me aconsejas a mí para que me empiece a gustar esto? Pues, ve algo que te interese, algo que te llame la atención. A mí desde chico me llamo la electricidad por sus misterios, sus usos, ¿con qué se podría usar? Sí, todo. La electricidad se podría hacer con un, se podría usar con métodos mejores, así. Usarla para algo mejor, no solamente para iluminar nuestra casa. Poder hacerse algo más grande con ella. O sea, que tú me aconsejas que empiece con algo que a mí me gusta y después ahí empiezo a hacer algo como lo tuyo. Sí, comienza con algo que te inspira, así que te dé... Ah, lo voy a hacer. Qué bonito consejo de joven a joven. Porque luego los adultos les decimos, oigan, busquen algo que les guste. Pero tú, ¿cómo que te gusta? A ver, cuéntanos, algo que te atraiga. A mí me gusta lo que me dice Jesús. O sea, empezar con algo que a mí me gusta, que le tengo interés, la pasión. Así como lo que veo, es que le pone mucha pasión a lo que hace. Entonces voy a empezar con algo que a mí me gusta y después voy a empezar a hacer lo que me dice el maestro. Pero ya yo tengo la noción, la experiencia propia y así voy a empezar a hacer este tipo de cosas. Este tipo de cosas u otras, porque no importa si es esto, o leer libros, o hacer poesía, o pintar pinturas, o hacer cualquier cosa. Cada quien encuentre su camino. Encuentre que le apasiona y explótelo al máximo. Porque aquí se trata de ser creativos, de ser distintos, haciendo muchas, muchas cosas. Cada quien en su camino. Hay gente como él que le gusta la electricidad. Y hay gente como otras que les gusta. Claro, el español, la poesía es maravillosa. La música, cada quien encuentre lo que quiera. Pero apasiónese y haga cosas desde muy jovencito. Ragan nos está mandando un saludo. Hola maestro, ¿dónde estás? Ragan, muchas felicidades a donde quiera que estés. Porque este programa, en Chinameca, sí cierto, está en Chinameca. Entonces, donde quiera, ahí en Chinameca te mandamos un saludo. Sí, que lo extrañamos mucho. Sí, te extrañamos. Y este programa es producto de él. Así que aquí estamos tratando de hacer las cosas medianamente bien, para que tu programa no pierda audiencia. Le dice, grandes inventores, todos ellos. Técnica 63, sí, estamos hablando de las personas que estamos trabajando. Vamos a ir avanzando con este programa. Dice, está muy padre la práctica que están realizando. Técnica 7, gracias. Gracias. Es este muchacho maravilloso. Felicidades, qué iniciativa y entusiasmo que demuestran los tres. ¡Mira! Gracias. Pues gracias a ellos. Nada como dejar ser a los chavos. Y que se expresen naturalmente, para que fluya el programa. ¡Órale, fluye! ¡Exprésate! Sí, Dalia. Y nadie dice nada, ¿no? Dalia, muchas gracias. Eres muy inquieta, también nos estás mandando varios mensajes. Saludos a la técnica 57 y de su grupo tercero A. Gracias. ¿Lo conoces? Sí. Mándales un saludo al tercero A que te está recibiendo. Dile, tercero A es ley. A ver. Tercero A es ley. Eso es todo, mi amigo. Muchos saludos a toda la escuela de la técnica 57. Gracias a todos los que están recibiendo este programa. Estamos terminando la emisión de este lado y en un momento más vamos a platicar en el otro lado del estudio con algunos invitados especiales que tenemos. Vamos a ver, dime lo que pasa. Antes de pasarnos al otro lado, tengo una duda. Usted dijo que me iba a decir, bueno, Tesla tuvo una vida un poco complicada, pero por ejemplo, yo a mí se me quedó una historia deprimente, de terror. ¿Cuál es? O sea, ¿cuál es lo? ¿Qué puedo tomar de ejemplo para mi vida de Tesla? O sea, para no tener, porque a lo mejor puedo decir, ah, pues le voy a echar ganas y voy a terminar como él, ¿no? Sí, es cierto. ¿Qué es lo bueno de él? Quisieras tú dar un mensaje al respecto. ¿Qué sacaste de bueno de la vida de Tesla ahora que la leíste y la estudiaste? Pues, veo que casi me acerco mucho a él, porque cuando yo hacía estas cosas en la primaria a mí me tachaban como raro, un poquito, un poquito de la cabeza. Casi lo mismo pasó con Tesla. Sí. Y me metió esos inventos y como eran muy adelantados en esa época, lo tacharon como loco, introvertido, así. La sociedad le tenía miedo. La sociedad le tenía miedo. Fíjate que Tesla es un hombre sumamente interesante porque era un muy brillante científico, particularmente en la física y en la electricidad, pero tuvo problemas para comprender el mundo en otras áreas del conocimiento humano, que puede ser, por ejemplo, las ciencias sociales. Las ciencias sociales también son necesarias para poder ser una persona exitosa. Puede ser muy bueno y ese es un consejo que quisiéramos darle a ti y a todos los jóvenes que les gusta la ciencia y la tecnología. Hay que saber mucho de esto, hay que aprender lo más que se pueda. Sí. Pero no dejen de convivir con sus amigos, no dejen de ir a las tocadas, no dejen de ir a conocer otras personas, salgan, platiquen, anden en bicicleta, lean, hagan una vida completa. Que es algo de lo que yo creo que le faltó a Tesla y es lo que pudiéramos nosotros rescatar de productivo de su vida. Él se peleó con mucha gente, él no quería ceder en muchas cosas, él tuvo problemas de financiamiento, no supo ocupar bien el dinero que logró juntar, logró juntar buena cantidad y luego se embarcó en proyectos no tan productivos. Y luego la pelea con Edison lo acabó. Yo no estoy diciendo que había que doblar las manos, tampoco, Edison era un grande, pero... Tener la capacidad de manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Exacto, las emociones, saber responder ante la adversidad y saber transformar la realidad también para beneficio de uno. Entonces yo creo que podríamos rescatar esa parte de la vida, un gran hombre, un gran inventor que le faltó complementarlo con otras áreas del conocimiento. Ok, o sea, ¿qué podría decirse que esto es lo que hacen las competencias, no? Que el alumno hace que tenga habilidades y destrezas y así se pueda desarrollar en un ambiente social. O sea, que muy aparte de que le guste la física, matemáticas, español, biología, pueda volver, desenvolverse y pueda tener esa habilidad para superar estos, pues, ¡ah! trabas que luego te pone la vida. Esas, ¡ah! trabas que te pone la vida a veces te las pones tú solo. Y si es cierto, una competencia es el saber, saber, saber conocimiento. No competir entre los demás, sino contigo mismo, ¿no? No, la competencia entendida como el concepto didáctico es saber, saber, con saber, hacer y saber, ser. Tesla sabía, sabía muchísimo, sabía hacer enormidades, pero le fallaba el saber, ser. Andaba yo creo que un poco falto en eso, pero mira, yo no soy quien para juzgar a Nikola Tesla, un grande de los grandes, que también tenemos que reconocerlo. Y ahora, de aquí en adelante, los que ya escucharon este programa, hablen de él y hablen para bien, porque se merece su memoria, que lo recordemos como lo que fue un gran inventor, fuera de serie, en cuestiones de electricidad y todo esto que está al respecto. Un mensaje final, mi querido José, para despedirnos. Le mando saludos a todos los de mi escuela, en especial a mi maestro de electricidad, que siempre me han apoyado en todo. Me han inspirado, siempre me han puesto proyectos en frente para que los haga. Gracias, ya yo soy lo que soy, haciendo todos estos inventos. Le agradezco a mi escuela, siento que a mejor fue destino haber estado ahí. Y agradezco a todos mis amigos que me hayan apoyado y siempre me están apoyando. Pues este es un espacio para ti, mi hermano, cuando quieras venir con otro invento, estás abierto para... Bienvenido. Un mensaje final, mi hija Citlali. No, pues, que es un gran ejemplo para mí, porque, bueno, empieza... Lo esencial, no tienes pasión para hacer las cosas que haces y el gusto por hacerlo, y de ahí, pues empezamos a hacer grandes cosas. Cierto. Me gusta cómo eres. Eso, mira qué bonito. Vamos a darle un aplauso a nuestro invitado especial. Por favor, los que están en la transmisión, no le cambien, no se vayan, porque vamos a platicar con los maestros y con los papás de este muchacho maravilloso. Me traslado al otro lado del estudio y entonces vamos caminando para allá. Ya estoy aquí. Ya estamos aquí, dijo el otro, ¿verdad, mi querido amigo? Ya estamos aquí, del otro lado de este estudio, y ya nos estamos acompañados por personas muy, muy, muy agradables, que vamos a platicar unos minutos con ellos, porque se lo merece, se lo merece José Jesús Bedoya. Entonces, está acompañado con sus señores padres, si es tan amable de presentarse, señor, díganos su nombre, por favor, ahí está el micrófono. Bueno, mi nombre es José Jesús Bedoya García, y él es mi hijo. Y su señora madre, por favor. Este, me llamo Clara Ramírez, y este, bueno, aquí venimos acompañando a este joven. Sí, muchas gracias por venir y estar aquí con nosotros. Tenemos hacia nosotros también el señor profesor, que se encuentra en medio, y nos va a decir su nombre también. Maestro, ¿qué materia da? Cuéntanos. Física, Ciencias 2, y bueno, pues apoyando aquí a este alcoven Bedoya. Muchas gracias, y también tenemos a la coordinadora de la Escuela Secundaria Técnica número 57. A ver, ¿quién es? Soy la profesora Lorena Olaya Escalona, trabajo en la Escuela Secundaria Técnica 57 como coordinadora de actividades tecnológicas. Si me lo permiten, voy a hacerles algunas preguntas a todos, porque es importante que contextualicemos este asunto y este caso particular del joven José Jesús. Quisiera empezar ahorita con la coordinadora, porque Lorena fue la persona que se acercó a la subdirección tecnológica pidiendo la oportunidad para este muchacho. Yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que mueve al coordinador para poder ir a promover a un muchacho de esta categoría, ir a tocar puertas y decir, oigan, yo quiero que lo escuchen? Cuéntanos, ¿cómo surgió esta idea contigo, por favor? Primero, mi experiencia como docente, que hay muchos chicos como él, que tienen mucha creatividad, muchas ganas de salir adelante, y después la constancia y el apoyo de los profesores, por ejemplo, del maestro de física, de los maestros de electricidad, que lo apoyaron, y ver su proyecto. En la feria de ciencias que tuvimos hace poquito, dio su proyecto el chico, me impresionó muchísimo, y dije, qué barbaridad, platiqué con él, me comentó que lo había hecho y todo esto, y aparte ver su empeño en las clases de electricidad, ver su empeño con los profesores, y yo dije, pues es digno de que sea ejemplo para todos nuestros chicos. Muchas felicidades por haber tomado esa iniciativa, ojalá que todos nuestros coordinadores también descubran jóvenes talentos y nos ayuden a promoverlos. Eso es muy importante, porque los muchachos allá dentro de su escuela, a veces no tienen la posibilidad de darse a conocer, y los coordinadores son una de las vías que tenemos para esto, está dentro de sus funciones. También está con nosotros el señor profesor, señor profesor, yo quisiera preguntarle, desde el punto de vista de un maestro, cuando tiene un jovencito con las características de José Jesús, que es inquieto, que tiene sus propios proyectos, que ve su camino, que él propone, ¿cómo lo toma un maestro? ¿Cómo lo toma usted en su caso? Bueno, en este caso, pues apoyar a este tipo de jóvenes que se interesan por la ciencia, dado que México necesita, necesitamos apoyarnos de, pues ahora sí, de la gente que tiene esas ganas, esa pasión, pues apoyarlo, canalizarlo, claro, la indicación es de que se les dé a todos igual el apoyo, pero a esos jóvenes que tienen esa inquietud, pues apoyarlos, no ayudarlos más que nada, orientándolos. Además, quiero comentarles que los profesores de la técnica 57 son profesores exitosos, no son profesores que estén ahorita cosechando frutos sin haber sembrado. Ellos ya han obtenido algunos premios, ellos han sido reconocidos en los concursos distritales, por ejemplo, y me parece que también algún nacional, sí, ya se fueron. Entonces, maestro, cuéntenos un poquito de esa historia de la planta docente de la escuela donde usted trabaja. Compártanos, por favor. Sí, ahora sí que la escuela sí tiene gran prestigio en ese terreno, de apoyar a los jóvenes cuando se descubren estos talentos, pues es apoyarlos, no ignorándolos. Ahora sí que tener los recursos a la mano, por ejemplo, en este caso, felicito a los papás, porque gran parte, gran parte de estos jóvenes, el apoyo que tienen de sus papás, son los que los impulsan. Nosotros como maestros nada más somos guías, entonces, en este caso, pues cuando vemos el apoyo de los papás, pues créanme que es más sencillo uno como profesor, pues guiarlos, porque muchas veces, pues el maestro tengo mucha intención, pero en mi casa no tengo el apoyo, y pues es bastante difícil el terreno, el papel del profesor cuando se tienen esos casos. Ciertamente, y ahorita regresaremos a ver esa parte escabrosa del cerco. Pero ahora también tenemos la gran fortuna de contar con una familia que está aquí con nosotros. Es lo que quisiéramos los educadores, que las familias estuvieran así juntas y que pudieran trabajar con los mismos fines. Yo quisiera preguntarle a la señora, a la señora madre de José Jesús, cuéntenos, usted me estaba contando fuera del aire, que la primaria tuvo algunos problemas, algunos problemas incluso con la escuela y con otras entidades. Nos platicá un poquito, si es que es su gusto hacerlo, de las circunstancias de José Jesús. Claro, bueno, cuando mi hijo entra a la primaria, en primer año, la maestra me llama y me dice que mi hijo era, o sea, que ella lo veía, que mi hijo era autista y que no iba a poder estudiar en la primaria, que él necesitaba una escuela especial, dado a su comportamiento, a su forma de ser. Este, me mandan a una clínica, salud mental, este, llegó a la clínica, el médico me diagnóstica que mi hijo no es autista, que lo que mi hijo tiene es una atención dispersa. En ese momento el médico, este, pues después de varios años de tratamiento, que casi fueron seis, este, ya él en sexto año me lo da de alta y me dice que no, que es atención dispersa, que es tratable y que él, bueno, iba a fijar su atención en las cosas que le gustaban. Y bueno, en este caso, pues, si lo vemos, le gusta mucho por decir esto, que es la ciencia, la electricidad. Incluso a él, este, si le decimos, oye, vamos a ir un fin de semana y a salir, y quieres ir a la feria o quieres ir a un museo, y pues él nos hace la invitación mejor a ir al museo. Entonces, este, como que ahí empezamos a ver su forma, o sea, que es lo que a él le llama la atención, y bueno, pues eso es lo que le llama la atención. Aparece una historia verdaderamente interesante, porque ¿cuántos jóvenes no tenemos en las escuelas que por alguna razón, pues son, tienen un poquito, vamos a decirle, distintos, aunque realmente todos somos distintos? Nadie es igual a otro, todos tenemos peculiaridades. Sin embargo, hay ocasiones en las que el mismo medio social, en lugar de fortalecer y apoyar, resulta que entorpece y obstaculiza. Quisiéramos que nuestras escuelas fueran fuente de inspiración y de mejora para nuestros jóvenes talentos y nuestros jóvenes alumnos. Ahora quiero preguntarle al señor padre de José Jesús, sus experiencias, ¿qué es vivir con un joven de esta naturaleza? ¿Qué significa para usted como adulto el tener un hijo especial y poder ayudarlo, como hemos visto que lo hizo? Decir, va, voy con mi hijo y le compramos lo que se pueda. Supongo que, como todos, tenemos carencias y ahora ha sido un reto especial. ¿Cuál es su experiencia? Bueno, sí, desde un principio, sí, yo lo veía así, que se movía con muchas cosas, el cual yo no creí que fuera capaz de llegar y luego sí me ponía impaciente porque decía, bueno, ¿qué le pasa? ¿qué tiene? O sea, yo lo invitaba, como yo trabajo también a arreglo motores, le decía, ¿por qué no vienes conmigo? No, es que yo quiero hacer esto. Luego llega el momento que él me decía, acompáñame, bueno, vamos a dejar mi trabajo y aunque me iba todo muy grosso, me iba a donde él me decía que le llegara a conseguir estos, los alambres que necesitaba para la bobina Tesla, o sea, decía, pues, ¿para qué es? Dice, es que voy a hacer una bobina Tesla. Dice, pues, ¿qué es esto? O sea, decía, cuando la termine, pues, la vas a ver. Entonces yo me ponía, pues, bueno, pues, por tal de verlo que haga algo que a él le guste, dentro de lo normal que me decían que estaba mal, pues, si eso es lo que le gusta, pues, tengo que apoyarlo. Entonces dije, pues, voy a apoyarlo y voy a acompañarlo donde él quiera. Entonces, lo acompañaba al centro, buscábamos los lugares en que nos costaba un poquito de trabajo, saber dónde, o buscábamos, llegábamos ya tarde a la casa, pero llegábamos con las cosas y eso sí lo veía todo a la noche, estar, trabaje y trabaje, que yo le decía, ya, acuéstate. Él, no, 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 ahorita, ahorita, ahorita. Yo lo veía muy entusiasmado, entonces decía, bueno, pues, que él está en su trabajo y le gusta, pues, yo me duermo y, pues, que él, ahí nomás que me dicen y tal, eso era todo lo que estaba viendo. Es que, bueno, no sé qué opinen ustedes, pero realmente es sorprendente y qué bueno, sorprendente para bien, que la familia se una alrededor del joven y podamos apoyarle. Sabemos los retos que esto implica, sabemos la cantidad de problemas que todos estamos padeciendo como padres de familia para poder fortalecer a nuestros hijos. Pero ese es un ejemplo, un ejemplo exitoso, una historia de vida que queremos compartir con ustedes porque ya lo vieron ustedes, el muchacho desarrollándose, ¿a poco nos dimos cuenta de que tenía algún asunto de atención dispersa? Absolutamente nada, absolutamente nada, entonces yo quisiera que nos ayudaran con las personas para que pudiéramos ir mejorando todos, 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 para mejorar. Aquí tengo varios comentarios y ahorita le vamos a dar la palabra a Lorena Olaya porque ella nos quiere comentar algo más. Fortalecer las relaciones humanas aunadas a una mente brillante harían un ser humano más completo. Técnica 63, felicidades, miren que tiene toda la razón. Felicidades por sus aportaciones, técnica 75, gracias. Felicidades a los papás, saludos al profesor Mauricio, eres de los mejores. Felicidades, felicidades profesor Adrián, no sé si el profesor Adrián te manda felicidades o también le mandan felicidades al profesor Adrián. Póngase el micrófono porque no le... El profesor Adrián es el profesor de electricidad. Pues muchas felicidades Adrián también a ustedes porque esto es cosechado por todos. Felicidades a los papás por tener un hijo tan brillante y a los maestros dicen la técnica 55. Vean, para que vean como la comunidad educativa está reconociendo la importancia de este caso. Maestra Lorena, ¿qué nos querías comentar? Pues que nosotros no etiquetemos a los alumnos, al contrario, los alumnos tienen una creatividad impresionante y a través de nuestra asignatura tecnológica podemos hacer cosas maravillosas con ellos. Tenemos un ejemplo con el chico José, que no lo etiquetemos porque sean inquietos a esta edad que es normal. Digamos, este niño no me sirve y lo hagamos hasta atrás, sino que veamos que le gusta. Tenemos varios énfasis para que trabajemos con ellos y digamos que te gusta, los acompañemos y logremos cosas como la que estamos logrando hoy y en el ejemplo que tenemos hoy. Tienes toda la razón, porque además quiero comentarles que la asignatura de tecnología, igual que otras, puede ser artes también, educación física, pero tecnología tiene una peculiaridad y es que ayuda mucho a los jóvenes, a cualquier joven, a que preste atención en lo que está haciendo, a que se concentre, a que haga las cosas con cuidado, que las haga bien. El, por ejemplo, manejar los materiales es una sensación especial, el poder decidir, el poder actuar sobre ellos, hacer los gestos técnicos adecuadamente, el poder decidir el proyecto y luego hacer todas las fases para poder concluirlo. La asignatura de tecnología ofrece una alternativa útil para los jóvenes que requieren, así, atención y cuidado especiales. Digo, especiales en término general del concepto. Y sí hemos visto que la asignatura ofrece esto. Entonces, yo quisiera comentar que pudiéramos trabajar con los jóvenes que requieren para acercarlos al manejo del teclado, pero también al manejo de las pinzas, de las tenazas, de los medios técnicos, de cualquiera de los énfasis, porque eso les va a ayudar a manejar un mejor control del motor fino, el control, el desarrollo del motor fino, que en todo caso es cerebro, mano y objeto. Y yo creo que es una de las maneras que tenemos en las escuelas de poder promover el desarrollo integral de nuestros alumnos. ¿Cómo la ve, profesor Mauricio? Usted como profesor de la asignatura de tecnología, ¿cómo ve usted esta situación? Bien, bueno, nosotros nos apoyamos, dado la transversalidad del nuevo programa, pues ahora sí que es un mérito, independientemente del joven que tiene mucho interés, pues sí, de los profesores, pues apoyarnos, ¿no? Por ejemplo, este proyecto es gran parte también de este apoyo de los maestros de electricidad, en el caso de ciencias de segundo grado, que es física, bueno, pues este, me comentaba Bedoya, que pues al hacer un experimento demostrativo con el aparato de Van der Graaff, que captura las cargas electroestáticas, vio la chispita, entonces, ahora sí que, como me comenta, que por error, este, dio con la bobina de Tesla, la empezó a ver, la investigó, le gustó, y realmente él estaba buscando otra información. Entonces, ahora sí que, este, pues es mérito de él verla, este, reproducirla, y pues sí que nos apoyemos básicamente nosotros profesores en esa transversalidad, pues para no, para darle continuidad, ¿no? Y que así poder apoyar a los chicos, este, y bueno, pues a que desarrollen sus habilidades, ¿no? O sea, como en este caso la de Bedoya. Ciertamente. Señores padres de familia, díganos un último comentario para cerrar el programa, cuéntenos sus experiencias, qué le ha parecido el día de hoy, y qué siente. Bueno, pues me da mucho gusto que mi hijo, pues, esté mostrando algo de sus cualidades, al cual yo no creí que fuera a llegar, y pues le doy muchas gracias a los maestros, especialmente si nos está viendo el maestro de electricidad, a los dos maestros, muchas gracias por darle el apoyo a mi hijo, y pues he estado un momento con ellos, y sí veo que son magníficos maestros, dándoles apoyos a los alumnos y unas explicaciones muy buenas. Perfectamente, señor. Señora. Bueno, pues, este, agradecer a la maestra, al maestro, muchísimas gracias, a todos sus maestros, también a sus maestros de electricidad, bueno, por el apoyo, este, yo sé que es difícil, a mí me ha costado mucho trabajo, este, pues es mi hijo, lo ha acompañado, este, toda su vida, nos ha costado un poco de trabajo, este, hacer que él se desarrolle en otros ámbitos, en otras, este, materias, pero bueno, fue algo que me quedó muy en claro, este, su médico, el doctor Milton Estrada, este, él me decía, su hijo va a dar lo que tenga que dar, y lo que dé, lo va a dar bien. Si él aprende a hacer una suma, el día que la aprenda a hacer, la va a aprender y jamás se le va a olvidar. Entonces, es algo que se me ha quedado, es algo que, este, que pues he estado yo trabajando, he querido exigir más, pero bueno, él me da lo que, lo que él tiene, hasta donde su capacidad le da. Y bueno, pues, muchas gracias, este, le mando saludos a mis hijas, que no vinieron, están bien atentas. ¿Cómo se llaman sus hijas? Este, mi hija, la grande, se llama Angélica, es, este, enfermera, está en un centro de salud, ahorita haciendo servicio, y bueno, mi otra niña, este, va a la secundaria, nada más que lleva una secundaria de urla. Y también va a estar muy atenta y muy atentada. Espera, el que es perico donde quieres ver, dicen, pero… Sí, sí, que todos los niños le echen ganas, y bueno, si hay algún padre de familia, este, o alguna familia igual con alguna situación similar, bueno, pues que no se den por vencidos. Exacto. No, jamás, jamás, este, al contrario, al contrario, eso es para echarle mucho más ganas, este, no hay tiempo que, que diga uno, ay, no, no puedo, no alcanzo, ya no, no, sí se puede. Sí se puede, y bueno, yo lo he visto, este, a mí me decían que mi hijo no salía de la primaria, me decían, él no va a salir de la primaria, no va a poder, y bueno, pues ya. Para que vean. Se termina la secundaria. Pues gracias, profesor Mauricio, un último mensaje, si tan gentil. Pues, darle las gracias aquí a las autoridades por hacer posible este programa, a las autoridades de la Escuela 57, que pues dan todo el apoyo, empezando la Maestra Lorena, la directora, y pues un saludo a todos los chicos de, de la secundaria técnica 57, este, este, segundos años, terceros, primeros, que, pues allá nos vemos al rato. Sí, allá nos vemos al rato, Maestra Bricia, muchas felicidades por esta escuela que tiene, es la Maestra Bricia, es la directora de la técnica número 57. Lorena, un mensaje final, por favor. Pues, muchísimas gracias a los profesores de electricidad, el profesor Guillermo, y el profesor Adrián, muchas gracias al profesor Mauricio, es, aparte de ser el profesor de física, es el profesor de computación también, muy, el maestro muy dispuesto, muy trabajador, profesor, muchísimas gracias por todo el apoyo, profesor. Y gracias a ustedes por estar aquí, me despido con tres mensajes, la técnica 78, muy buenos papás, la técnica 56, felicidades por el apoyo que tiene de sus padres y profesores, técnica 32, el apoyo familiar es vital para todos, felicidades por tener unos papás así. Nos sumamos toda la comunidad de secundarias técnicas a esta felicitación, por este hijo que tienen, por ustedes ser tan buenos padres, y a los maestros y a la escuela de técnica número 57. A nombre del licenciado Manuel Salgado Cuevas, nuestro director general, del ingeniero Juan Antonio Nevarez, muchísimas gracias por el favor de su atención, estamos terminando este programa y esperemos que haya sido de su completo agrado, y si no, háganoslo saber para cada vez mejorar y ser más cercanos a lo que ustedes nos están pidiendo. Gracias a todo el equipo de producción, muchas gracias Susi, muchas gracias César, muchas gracias a todos, muchas gracias, y al profesor Gaviño, le esperamos aquí de vuelta pronto y un abrazo, hasta luego, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.